Agencia Tegantay Quinsacocha es un lugar donde se reservan las fuentes hídricas que en sí alimenta al cantón Cuenca y al cantón Girón y algunos de los cantones aledaños. Quinsacocha es un lugar donde se da el páramo en sí. En este tiempo estamos hablando de que se quieren extraer los minerales que existen dentro del páramo, dentro de los colchones de agua. Sin duda las autoridades, ellos lo que más les ha interesado es que les den las regalías. No hay consulta en ningún sentido a nivel del cantón Girón y es hora de que en este momento demos ejemplo a nivel de gironenses de que ya hemos razonado, hemos analizado y ahora somos personas que necesitamos que nos consulten y analistas que nosotros decidamos si se da o no se da la minería dentro de estas fuentes hídricas porque está dentro. Realmente estoy muy contento, muy feliz de ver la respuesta masiva de la gente que el día de hoy quiere defender la vida, el líquido vital y que no se dé la explotación minera en los páramos de Quinsacocha. No es solo el agua en sí lo que se defiende, también se defiende que se respeten los derechos de los ganaderos, los derechos de los agricultores porque con esta nueva ley que tienen y la ley de tierras también que sí inunda y trata de desaparecer en sí a los pequeños productores de esta zona. No toma en cuenta que acá estamos seres humanos que vivimos precisamente de la naturaleza que es el agua. Por eso nosotros estamos condenando y rechazando de que no se dé la extracción minera sino más bien se cuide la naturaleza y que volvamos a activar nuestros campos, nuestros trabajos en la agricultura, ganadería, que sí podemos hacerlo para vivir dignamente. Y esperamos no solo recolectar las 1.500 sino yo había planteado siquiera unas 4.000 a 5.000 que sería un respaldo más adicional para que el Consejo también nos dé paso sin ninguna interrupción. Yo creo que los ecuatorianos todos tomamos agua y los azuayos igual. Mi mensaje es azuayos de corazón por favor despertemos, vamos y veamos donde nace el líquido vital. Deberíamos estar todos juntos porque ahí está el agua para la ciudad de Cuenca, ahí está el agua para Tarqui, Victoria del Portete, Girón, San Fernando, Santa Isabel. Por eso es que realmente estamos hoy más que nunca defendiendo esa noble causa. A unirse todos azuayos y realmente venceremos. Muchas gracias. 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 Gracias.